Telerjóquín es el nombre con el que se ha denominado al nuevo método de manipulación de cajeros automáticos. Mediante esta técnica, los investigados acudían a un cajero automático y solicitaban el reintegro de mil euros. Una vez se abría el dispositivo, introducían un artilugio metálico con el cual capturaban los billetes. Una vez los tenían en su poder, anulaban la operación. De esta forma se producía un error y el aparato no registraba la salida del dinero. Lo cual duplicaban su dinero en escasos minutos. La agrupación delictiva desarticulada, compuesta por ciudadanos venezolanos, habría operado en diferentes provincias españolas estafando 200.000 euros. En un solo fin de semana podían llegar a obtener 40.000 euros. Gracias a la investigación llevada a cabo por la Policía Nacional, se han implementado sistemas de seguridad para hacer frente a esta nueva modalidad delictiva. Gracias. 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 Gracias.